Esta pena mía no tiene importancia, no es más que la sombra de una melodía, el íntimo ensueño de alguna fragancia, que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca, por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. Esta pena mía no tiene importancia, no es más que la sombra de una melodía, el íntimo ensueño de alguna fragancia, que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca, por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. No tiene importancia, yo soy razonable, no puedo pedirte ni amor, ni constancia, ni es mía la culpa de no ser variable. ¿Qué valen mis quejas, si no las escuchas, y que mis caricias, cuando tú las dejas, tal vez despreciadas, porque fueron muchas? Esta pena mía, que es mía, muy mía, no es más que el recuerdo de alguna fragancia, no es más que la sombra de una melodía, ya ves que no tiene ninguna importancia.